Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para empezar la semana. Muchísimas gracias a toda la gente que está por aquí. Yo sí sé que no estuve la semana pasada, pero pásensela a vos que ya volví, por favor. Es bastante temprano todavía aquí. Tal vez por eso me escuchan con esta voz, pero vamos a empezar. Resulta pues que todo lo que dijo la Kaelis tuvo consecuencias. La gente la dejó de seguir. Según este chico dice que dejó de seguir Mont, Katia Bloch, Daniel Alfaro, JD, Quinn. Que dejaron de seguir a Kaeli en apoyo a Kimberly Loaiza. Mont Pantoja. Y es que era obvio porque siendo prima de Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly Loaiza, la dejó de seguir. Katia Bloch, Daniel Alfaro, Quinn Buenrostro. Y por supuesto que quien la dejó de seguir también fue Juan de Dios Pantoja. Pero Lamont sale con todo a decir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo mío es mentira, jamás la había seguido a ella. Ay, chico, parece que te equivocaste. Mientras pues vemos a Tony López ser más latino que nunca. Bueno, pensándolo bien, López viene de latino, ¿no? Y bailando los trens del momento vamos con Aileen. Que le preguntaron qué pensó su familia por todo lo que estaba haciendo en el reality. Y una pregunta, ¿qué opina tu familia de que estés en un tipo de reality de esta manera? O sea, ¿a ellos les gusta, les molesta algo? Siento que pues obviamente se emocionaron porque es televisión, es en TV, ellos saben lo que es. Pero pues creo que no me imaginaba la magnitud de las cosas que iba a pasar. Ya cuando estuve en Cartagena e hice una cuarentena porque pues obviamente todavía seguimos en etapa de COVID y cosas así. Yo hablé con mi mamá y me gustó mucho que pues le dije, voy a hacer cosas que, ¿sabes? O sea, voy a actuar como Aileen anterior en la vida real, pero pues nunca me había visto en algunas situaciones. Entonces me gustó mucho. Bueno, mamá, quiero que lo veas realiza. Sí le dije, mamá, no lo veas. Porque me imaginé que el primer capítulo a mi mamá juntando a sus amigas con Canchita, como papitas. Y vamos a ver a mi hija y yo, chicas, no lo veas. Pero pues me gustó que me dijera como en plan de tú haz lo que sientas que tengas que hacer y diviértete. Por mí, por mi hermanito que tengo, tiene 18, no te, no me pidas hacer cosas por nosotros, ¿sabes? No te limites. No te limites. Entonces me gustó mucho el hecho, me sirvió mucho hablar con mi mamá antes de entrar al programa. Porque después nos quitaron el celular un mes, entonces el tener el apoyo de ella, pues fue muy bonito. Bueno, chicas, tú haz lo que te gusta nomás. Y también habló acerca del reencuentro de Ferlín. ¿Habrá o no habrá? ¿Ocurrirá un reencuentro con Aya o Ferl? Ok, ok, este... Para que veas que lo inventamos, ¿eh? Va. Y él no con el papel en blanco. No, eh... Pues pasaron muchas cosas entre nosotras, no terminamos bien. Me alegra que, pues, hayan pasado dos meses y que ya no haya como ese problema que teníamos. No hemos vuelto a seguir. Ajá. Hemos, obviamente, pasaron cosas muy bonitas. No hemos vuelto a hablar. Pues sí, pero, pues, siento que todavía no lo hemos hablado en persona. Sería cuestión de que si algún día coincidimos en el mismo país, porque yo sé que ella viaja mucho y, pues, yo también a veces viajo. Entonces, si se da la oportunidad, sería cuestión de hablarlo, tratar de solucionar las cosas. Y tal vez a futuro sí como que lo vean en redes. Siento que primero es hablarlo personalmente y ya después en redes. Pero sí me gusta ella, la verdad. Hubo una polémica bastante grande, la verdad. Ahora está más cerca, ella creo que vive en Estados Unidos y en México. Sí, o sea, lamentablemente yo no tengo visa, entonces no he podido ir allá. Pero, pues, si algún día tocamos acá, en México o en cualquier lugar de... Que se venga a la frontera un ratito. A la mitad, a la mitad ahí. Que se venga a la frontera un ratito. Pues sí, pues podría ser. No cierro la posibilidad de que pase. Al parecer, la relación de la Nicole con el Augusto ya llegó a su fin. O sea, esa distancia. Solamente faltó que se separaran por la distancia para que ya no estén. Porque la verdad, yo pensé que iban a seguir. Yo no sabía que estaban mal, no se veían mal. Pero ese día de distancia fue todo. Un día creo que pasó. Igual le dicen, ¿no? ¿Se dan cuenta que con ninguna chica dura nomás de un mes? No saben lo que quieren en la vida. Y él se pregunta. O sea, bueno, sí, a mucho, a mucho. Tampoco que no sabe lo que quiere. O sea, sí sabe. O sea, no quería nada serio. Ya terminaron con la sirenita. Dije que no iban ni a durar un mes. No somos novios, ¿ves? O sea, sí saben. No son novios. Pero ¿cuál un mes? ¿Están un montón de tiempo ahí o no? Yo creo que fue más de un mes que estuvieron ahí en Los Ángeles. Pero ahora, no, no sé. No, si el Augusto es rápido. Es rápido, veloz el amigo Augusto. Le anda comentando a la Nesa. Sí, a la Nesa. Le pone, I like tattoos. Ah, para eso sí sabes inglés, mano. Ahí te sale el inglés. Bueno, y tanto que preguntaban en su live por Nicole, él evadía las preguntas. O sea, evadía, evadía, evadía todo lo que decía Nicole. Pero en un momento sí se expresó un poquito de ella de manera tranquila y fresca. No me sale, no me sale, no me sale. Estaba con, me acuerdo con Nicki, le decía yo, ¿cómo, cómo se hace el helicóptero? Y él, de nuevo, no le sale. Y yo, ella, sí. Le decía, sí, lo estaba haciendo bien. Y era mentira. Estaba mintiendo. O sea, habla fresh. Dicen la Nicki, Nicki. Pero no responde cosas en sí. Es el único momento que la mencionó. En cambio, Nicole, de verdad, o sea, no quiere mencionar ni su nombre. Se dice A y se queda ahí. El Augusto andaba colocando estos tweets. Conmigo vives cinco años en una semana. Tu corazón es muy bueno como para amar a un bandido como yo. Ay, ya la desplazó, pues ya. Y Nicole había puesto este like. Donde importas, se nota. Yo creo que pasó algo porque así nada más estaban bien allá en Los Ángeles. Bueno, y por lo menos anda contestando a sus fans. Esta chica le pone, ¿no? Cuando se llama Augusto y se apellida Jiménez. Como que le gusta a esa persona. O sea, el Augusto Jiménez. Y él le contesta. Yo lo conozco, dice. Emocionada debe estar. A ver si yo también hago una campaña para que mi crush me conteste. Ustedes lo etiquetan. Así quedamos. Lo que no nos esperábamos. Nadie. La verdad que nadie. O sea, usted sí. Porque yo ni idea que se conocían. El César Pantoja haciendo un like con la Nicole. Ahí está la foto. O sea, van a estar juntos en México. Porque parece que Nicole va a viajar a México. Se van a ver. Y son amiguis. Y yo no sabía ni enterada lo que pasa en ese mundo hoy. Y eso que contó Chifnes. Pasamos a la sección. ¡Ay, chile sí! Oye, el hate que ha recibido la Flavia es único. No entiendo, amigos. No entiendo. No era amiga de la I am fair. ¿Por qué el hate? Bueno, la cosa es. De que recuerdan esas historias donde Fer se sentía mal. Y decía que se auto-lesió. Ya, ya saben eso. Le empezaron a echar la culpa a Flavia. O sea, que ella había subido esas historias. Y le dicen. Pero nadie le comentaría si no fuera porque ella publicó las fotos de Fer. Yo no publiqué nada de eso. ¿Qué inventan ahora? Y aquí contesta Fer Neira. La Flavia no fue. ¿Qué onda? Fui yo. O sea, la que publicó fue Fer Neira. No la Flavia. Y también la andan comparando. Hermano, dejen de compararlas. Cada uno brilla a su manera. Nadie copia a nadie. Párenle. El flow está en todas partes. Ah, es que le habían dicho de que la ropa que se estaba colocando también era de I am fair. Pues si se prestan ropa. ¿Qué onda, men? Todo bien con eso. Por eso son amigas, ¿no? Igual, o sea, justo ayer en la noche, casi madrugada, Fer hizo un en vivo. Que estaba comentando que se iba a Chile para cargar energía. Y luego que se iba a Estados Unidos. Iba a estar más activa. Y ahí salía Flavia. A partir de año nuevo, ella me activó totalmente. Y después de eso me voy a Estados Unidos. Y ya ustedes saben que en Estados Unidos ya la hayan ser activa. Pero donde tengo esos viajes planeados, como que me ando dando descanso. Es por eso que yo no entendía cuál era el problema con la Flavia. Si ellas estaban bien y normal. Bueno, bueno, la cosa es de que la Fer, como había dicho, estaba tristona. Y había puesto unos tweets que decía que se iba a recargar energía justamente allá a Chile. Lo mismo que dijo en su en vivo. Y bueno, por acá nos enteramos de que en uno de sus en vivos estuvo el Monstre Lucas. Monstre Lucas fiel forever. El más fiel. Fernanda, este es el más fiel. O sea, créeme. Este no te va a fallar. Y también estuvo Cozue en el live. Ah, y ustedes sabían cuál era la razón o cómo fue de que ellos decidieron irse a España. O sea, Flavia con Ayan Fer. Así ella lo cuenta. Y estábamos en un auto. Terminó a la casa de Fer después de que ya habíamos perdido el vuelo. Y así ya teníamos el vuelo a México y todo. Y suena la canción La París. París. Ya, ya, de la París. Y la Fer, ya, ya, acompáñame a París, por favor. Y yo, ya, Fer. ¡Escupe la canción, ya no quieren ir a París! Y nos empezamos a cagar de la risa. Y yo siempre lo vi como en plan broma, 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 broma. Y después ya estábamos hablando de lo que la Meli. Y la Meli como ya, pero ¿quieren ir a París o quieren ir a España? Y así estábamos como, bueno. Pero ahí lo bueno que estoy cerquita, así que vas a ir a ambos lados. Entonces, la Fer decía, ay, es que no sé si es como un acto de compulsividad mía y no sé qué. Pero todo lo que lo hago últimamente sale mejor y no sé qué. Y yo, ay, no sé, y me decía, ya, Fla, ya, por favor, ¿me acompañarías? Y así, pensándolo, lo pensé, le dije, ya, bueno, ya, sí, hagámoslo. Y yo dije, ya, no creo que lo hagamos. Porque después empezamos a ser vivos y era como, ay, no sabemos seguir o no. El día siguiente ya volvó la mente. Claro, tú pensaste que se iba a alargar la cuestión al final de la... Yo dije, sí, en un minuto y en verdad dije como, ya, no, no va a pasar. Y fue, ya, nos vamos, compruebo los pasajes. Y yo...